Aplausos Y abre lo que yo quiero probar Tu cuerpo lo puedo desgubar Te lo voy a hacer Porque tú eres el que siempre me llama Pa' que apague la llama Yo tengo la llave Y abre lo que yo quiero probar Tu cuerpo lo puedo desgubar Te lo voy a hacer Porque tú eres el que siempre me llama Pa' que apague la llama Así me motivo Cuando te activas Nunca te niega bebé Sin ver positivo, baby Te gusta como te lo hago yo Susurrándome al oído Que te haga el amor Yo soy tu daddy, baby lazy Me llevo de shopping, te doy lo que quieres Te compro tus prendas de visa de Gucci Conmigo estás crazy, no lo es para los haters Porque aunque tenga otro Él sabe que soy su baby Él es un diablo Una tentación, todo eso Está viniendo y te grita la habitación Que no veré el tequila de duro Un momento más Los grupos míos son los que lo hacen volar Yo tengo la llave Y abre lo que yo quiero probar Tu cuerpo lo puedo desgubar Te lo voy a hacer Porque tú eres el que siempre me llama Pa' que apague la llama Y abre lo que yo quiero probar Y abre lo que yo quiero probar Tu cuerpo lo puedo desgubar Te lo voy a hacer Porque tú eres el que siempre me llama Pa' cantar que ya hay que amar Música Un momento para ti Me llamo Una vez que he ¡Gracias! 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 ¡Gracias!